¿Qué pasó exactamente en el Mar Rojo entre los UTIES y la alianza conformada por el Reino Unido y Estados Unidos que con su fuerza militar han estado tratando de proteger el comercio global? Recordemos que desde el mes de noviembre del año pasado, el grupo de los UTIES que ha respaldado militar y económicamente por Irán han estado lanzando ataques con drones y misiles en contra de varios buques comerciales en esta región del Mar Rojo. Ellos argumentan que lo están haciendo para apoyar al grupo extremista de Hamas en contra de Israel, ya que también ellos afirman únicamente están atacando a buques que salen de puertos israelíes o que tienen el objetivo de llegar a estos puertos de Israel. Sin embargo, ya sabemos que estos ataques también han sido dirigidos contra embarcaciones comerciales que no tienen nada que ver con Israel. También es importante mencionar que esta ruta comercial naval del Mar Rojo representa el 15% de la economía global. Es la principal ruta que lleva mercancías, combustibles y todo tipo de bienes desde Asia hacia Europa. La crisis en el Mar Rojo ha provocado que varias embarcaciones comerciales tengan que utilizar rutas alternativas, básicamente rodear toda África, lo que obviamente incrementa los costos y el tiempo en el que llegan las mercancías hacia su destino. Por eso el gobierno estadounidense y británico tomaron la decisión de llevar a cabo represalias defensivas como ellos las catalogan en contra de varias instalaciones militares y puestos de combustible de los militantes del grupo de los UTIES, repito, respaldado militar y económicamente por Irán. Es importante también mencionar que durante todo el día de ayer los británicos recibieron mucha presión por parte de su principal aliado y socio Estados Unidos, presión para que los británicos ayudaran a los estadounidenses a llevar a cabo esta respuesta militar aérea en contra de posiciones UTIES en Yemen. Al parecer, según diarios británicos, Rishi Sunak, el primer ministro, junto a varios altos mandos diplomáticos del Reino Unido, como Cameron y también como Grant Shams, el ministro de la defensa británica, se reunieron durante varias horas en privado y finalmente tomaron la decisión de sí apoyar en esta respuesta militar estadounidense en contra de los UTIES, buscando, ellos argumentan, proteger el comercio en el Mar Rojo, que repito, estaba siendo acechado y atacado por parte de los UTIES. No lograron casi ningún éxito en estos ataques los UTIES, debido a la presencia de la quinta flota de Estados Unidos, que estuvo protegiendo de estas embarcaciones comerciales, derribando a los drones y misiles que lanzaban los UTIES. En la respuesta militar aérea participó un avión militar Taipun del Reino Unido, participaron aviones militares estadounidenses que despegaron desde el portaaviones de Estados Unidos, Eisenhower, en toda esta región perteneciente a la quinta flota y además participaron dos submarinos de Estados Unidos, dos submarinos de clase Ohio que tienen la posibilidad y las capacidades de disparar misiles de crucero Tomahawk que tienen niveles balísticos. Las explosiones en Yemen se confirmaron muy cerca de los aeropuertos de Saná y de Thais y confirmaron desde Estados Unidos, específicamente desde el Pentágono, que se habían alcanzado con éxito 60 objetivos militares de los UTIES que representaban 16 localidades. Repito, el objetivo era acabar con puestos de mando desde donde los UTIES realizaban los ataques y los lanzamientos de drones y misiles, pero también disminuir las capacidades militares de los UTIES atacando almacenes de municiones y de combustible, aseguran desde Estados Unidos y desde el Reino Unido, todos estos ataques no se llevaron a cabo en contra de militantes específicamente, sino más bien contra su poderío militar y sus capacidades militares, básicamente para evitar que continúen lanzando drones y misiles en contra de las embarcaciones debilitar la capacidad de atacar por parte de los UTIES, aseguró Jobar en el presidente de Estados Unidos y Rishi Sunak, el primer ministro británico, fue el principal objetivo de la operación hasta el momento catalogado como 100% exitosa. Recuerden ustedes que los UTIES de Yemen controlan la región del norte, incluida la capital que precisamente es limítrofe con la región del Mar Rojo durante más de 10 años, controlan toda esta región con apoyo militar y económico por parte de Irán y recuerden también que los UTIES están en una guerra civil en Yemen con grupos que respalda a Arabia Saudita, hemos visto que durante varios años en esta guerra civil en Yemen, Arabia Saudita ha intentado debilitar las capacidades y el ímpetu de los UTIES de Yemen, sin embargo esto no ha resultado positivo. En Yemen manifestantes pro-Palestina y pro-UTIES salieron a las calles a manifestarse en contra de la respuesta militar aérea del Reino Unido y de Estados Unidos. En estos momentos buques comerciales, sobre todo buques petroleros, están tomando la ruta alternativa que les platiqué, rodear África y eso está haciendo que el petróleo eleve su precio en un 2%. El ministro de la defensa del Reino Unido, Juan Chavs, detalló que con esta respuesta militar británica y estadounidense, la capacidad para atacar nuevamente por parte de los UTIES se ha visto muy disminuida. Irán que respalda a los UTIES condenó la respuesta militar aérea de Estados Unidos y del Reino Unido. Recuerden que los UTIES han atacado estas embarcaciones en el Mar Rojo más de 100 veces, recibieron el día de ayer la advertencia última de Estados Unidos porque los estadounidenses dijeron que otro ataque por parte de los UTIES a buques comerciales en el Mar Rojo provocaría esta respuesta que finalmente se llevó a cabo. La crisis económica ya es tan grave en esta región que Tesla tuvo que cerrar su fábrica en Alemania, su fábrica en el desarrollo y la construcción de vehículos eléctricos porque Tesla asegura que no están llegando a tiempo los componentes necesarios para la fabricación de más automóviles. Los UTIES dijeron que una respuesta militar de Estados Unidos y de sus aliados que finalmente ya aconteció provocaría que ellos llevaran a cabo más respuestas en contra de buques militares estadounidenses y occidentales. También hay que resaltar que esta operación militar británica y estadounidense se llevó a cabo con apoyo logístico militar de Canadá, de Australia y de Bahrein. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que se va a desencadenar un conflicto de escala mundial catastrófico que va a involucrar a Irán? Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Yo soy Alejandro Peregrino y este es el mejor resumen de todo lo que acontece a nivel mundial. Abróchense los cinturones porque aquí arrancamos y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de la reunión que mantuvieron en secreto el presidente de la cámara de los representantes de Estados Unidos Mike Johnson y el embajador de Taiwán para Estados Unidos Alexander Yui. Una reunión que obviamente puso muy estresado al gigante asiático. Recuerden ustedes que Estados Unidos a pesar de que no tiene relaciones formales diplomáticamente hablando con Taiwán es el principal donador de poderío militar defensivo de la isla. Esto para defenderse ante las reclamaciones de la isla taiwanesa como parte de su territorio por parte de China. Precisamente Alexander Yui, el ministro de asuntos exteriores de Taiwán para Estados Unidos, le agradeció a Mike Johnson el apoyo bipartidista de republicanos y demócratas militarmente hablando hacia Taiwán. Aseguró que hoy Taiwán sigue siendo un territorio autónomo del imperialismo de Xi Jinping gracias a todo el poderío militar defensivo que han aprobado desde el congreso de los Estados Unidos para enviarlo a la isla taiwanesa. Recuerden ustedes que estas reuniones son muy importantes para que Taiwán siente el respaldo de su principal aliado Estados Unidos, sobre todo ante un hipotético enfrentamiento en contra de China. Recuerden que en el mes de agosto del 2022, China realizó ejercicios militares alrededor de la isla taiwanesa, todo esto como represalia por la visita de Nancy Pelosi, la entonces presidenta de la Cámara de los Representantes, a Taiwán. En ese momento los tambores de guerra sonaron y Estados Unidos reafirmó que defendería Taiwán enviando tropas estadounidenses para defenderlos de China. Recuerden ustedes que China considera el tema Taiwán como el principal obstáculo para que las relaciones con Estados Unidos sean buenas, esto ante la ayuda militar de Estados Unidos a Taiwán. El gobierno de Taiwán encabezado por Tsai Ing-wen asegura que las reclamaciones de China no tienen fundamento ya que China nunca ha gobernado absolutamente el territorio de Taiwán y por eso aseguran solo el pueblo taiwanés puede decidir su futuro y en estos momentos los taiwaneses queremos seguir siendo un territorio independiente del imperialismo de Xi Jinping. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estados Unidos realmente enviaría tropas para defender a la isla taiwanesa de China? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de una reunión bastante crítica en contra de China entre Ferdinand Marco Jr., el líder de Filipinas, y Yoko Widodo, el líder de Indonesia. Una reunión que tuvo como principal objetivo precisamente abordar las tensiones que tienen ambos países, Indonesia y Filipina, con el gigante asiático, sobre todo en las disputas en las aguas territoriales del mar de la China meridional, ya ustedes saben porque es un tema que hemos venido hablando durante varios videos, que China reclama en su totalidad todo el mar de la China meridional que representa anualmente el tránsito de mercancías equivalente a 3 trillones de dólares. Obviamente si China fuera dueña de todas estas aguas, tendría que cobrar un impuesto que le dejaría muchísimas ganancias. Sin embargo, en el 2016 las Naciones Unidas dijeron que estas reclamaciones de China no tenían fundamento y las desestimaron. Sin embargo, China no acata esta orden que viene directamente desde las mismas Naciones Unidas. Ambos países, Indonesia y Filipinas, dijeron que quieren desarrollar un código de conducta en el mar de la China meridional para evitar todas las acciones hostiles del gigante asiático. Ya en 2014, Filipinas e Indonesia sellaron un acuerdo que estipula cuáles son y cuáles no son las aguas territoriales de cada uno. Es decir, ya estos países no tienen disputas en aguas territoriales. Recuerden que el mar de la China meridional se lo están disputando China, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Malasia y Vietnam. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente podrán contra todo el poderío militar económico y de influencia que tiene China en toda esta región? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes. Yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.